Bienvenidos todos a este nuevo video de DIGS & MADS. En este video hablaremos de los laboratorios virtuales o de las simulaciones virtuales. Primero vamos a explorar los gratuitos y al final vamos a explorar los pagos. ¡Comencemos! Lo primero que debemos tener claro es que los laboratorios virtuales son muy complejos de desarrollar. De un lado está la gamificación y la experiencia de usuario y por el otro el aprendizaje y la educación. Por ende, encontrar plataformas virtuales gratuitas ya es difícil y más complicado aún si están en español. La primera plataforma que quiero mostrarles se llama PET Colorado. Fundado en el 2002 por el premio Nobel de física, Carl Whitman involucra a los estudiantes mediante un ambiente intuitivo y similar a un juego. Damos clic en petcolorado.edu o al portal web. Por supuesto que son simulaciones basadas en la comunidad científica. Vamos a ingresar a las simulaciones. Como vemos en el submenú hay de física, química, matemáticas, ciencias de la tierra, biología y otras más. Vamos a darle por ejemplo en simulaciones de biología. Entonces, aquí podemos ver las otras etiquetas como grado escolar, la compatibilidad de los desarrolladores, la accesibilidad y las traducciones. Que por cierto tiene muchos idiomas. Podemos eliminar los filtros y acá tenemos todas las asignaturas de física, de química, de matemáticas y un poco de biología. Por ejemplo, vamos a darle a movimiento. Damos en aterrizaje lunar, por ejemplo. Damos clic. Podemos descargarlo o jugarlo inmediatamente. Entonces, aquí lo tenemos. Si pone problemas por el lado de Flash Player lo pueden descargar de la página oficial. Primero podemos activar o desactivar el sonido. Y nos dan los controles como las flechitas y la barra espaciadora. Entonces, vamos a proceder. Vamos a poder aterrizar esta nave. Vamos a ver si podemos... Ahí. ¡Epa! ¿Dónde va? ¡Ah! Se perdió. Mírenla por allá cayendo, cayendo. Ahora sí, ahora sí. Es nuestro turno. ¡Ay! Ok, ok. Choque con roca. Entonces, podemos ver la velocidad de aterrizaje. 12 metros por segundo. Es un aterrizaje un poquito brusco. Podemos ver la nave destruida. Como ven, tenemos 32 resultados de física de movimiento. Energía en la pista de patinaje. Es muy interesante. Ya que podemos ver, por ejemplo, la fricción. Podemos ver la energía cinética, potencial y térmica. Vean, por ejemplo, este laboratorio de estados de la materia. Vamos a mirarlo. Aquí podemos ver las mismas partículas en los diferentes estados. Y podremos cambiar el calor o el frío. Grados Kelvin o en grados centígrados. Estos son los átomos de neón, de argón, de oxígeno y de agua. Como podemos ver, no son los mejores gráficos que tenemos. Pero, por otro lado, podemos compensar que es una herramienta gratuita que todos podemos acceder y descargar. Es una de las plataformas que más me gustó. Vamos con la siguiente. Seguimos con la siguiente plataforma que se llama GoLabs. Y si la anterior plataforma tenía muchos laboratorios, este te va a sorprender. El único detalle es que está en inglés, pero podremos hacer una traducción al español usando el mismo navegador. Le damos en traducir y vemos la transformación en español. Hay muchos, muchos laboratorios. ¿Cómo escoger entre tantos laboratorios el que nos interesa? Acá arriba tenemos la lupa y por decir necesitamos movimiento y nos salen laboratorios o simulaciones relacionadas con el movimiento. Vamos a darle, por ejemplo, el movimiento armónico simple. Podemos darle un preview o crear directamente. En esta plataforma tendremos que loggearnos. Yo ya había creado mi cuenta. Vamos a darle en crear ítem. Damos en añadir laboratorio. Buscamos el movimiento. Por aquí lo encontramos, movimiento armónico simple. Y nos queda guardado. Vamos a darle clic. Bueno, una cosa que se me olvida decirles es que GoLabs recoge la información de muchos laboratorios, aplicaciones y space o espacios. De muchas plataformas, sitio web y aplicaciones. Como aquí podemos ver, esta aplicación es de GeoGebra. Por acá les dejo la sugerencia arriba para que vayan a verlo. Tenemos algo de suerte porque este laboratorio está en español. Pero muchos otros están en inglés. Así que si no sabes inglés, ya sabes, también tenemos un video de aplicaciones para aprender inglés. Ve a verlo. Y acá tenemos lo siguiente. Vamos a darle traducir. Y podemos ordenar de el más visto, los más vistos hoy, alfabéticamente, el más nuevo, los más valorados. Y listo, sin conexión primero. Sin conexión nos indica que es descargándolo. Por ejemplo, vamos a darle en los más valorados. Damos clic en ordenar. Y acá, los laboratorios. No tienen los mejores gráficos, pero sí que van a enseñar a más de una persona. Vamos a darle, por ejemplo, en soluciones de ácido base. Y nos dan toda la descripción. Entonces, ya saben, podemos darle acá en avance. Como es como, miren, nada más y nada menos que de PET colorado, donde estábamos antes. Vamos a darle por aquí, por ejemplo. Podemos ver la concentración de moles por litro. Si está fuerte, si está débil. Mejor dicho, toda una herramienta para explorar. En resumen, es una plataforma que reúne a muchas plataformas y es excelente. Vamos con la siguiente. Seguimos con este laboratorio, que es un microscopio. Acá nos van a enseñar cómo manejar un microscopio. Y se asemeja mucho a lo que es la vida real. El único detalle es que está en inglés. Pero de todas maneras, quiero enseñárselos. Vamos a empezar un tour. Y seguimos los pasos uno a uno de lo que nos están pidiendo. Vamos a dar un todo el centro. Y vamos a pasar al 10. Salen un poquito más de luz de este lado. Ahí lo tienen. Un microscopio virtual. En la descripción estaré dejando este enlace para que puedan observarlo. y experimentar con él y sus estudiantes. Sigamos con el otro. ¡Vamos! Bueno, la siguiente plataforma se llama Interactive Sites. Y es que esta plataforma no es un laboratorio, pero sí un sitio interactivo para la educación. Vamos a traducirlo. Y a continuación vamos a ver las materias. ¿Qué tenemos? Matemáticas, artes de lenguaje, ciencias, estudios sociales, rompecabezas, herramientas para profesores y un poco de música. Como podemos ver, el submenú de matemáticas tiene bastantes temas para explorar. Por ejemplo, dinero. Nos aparece un micrositio de aplicaciones, que es el único detalle que están todos en inglés. Lo otro que se me olvidaba es que se descargan en un archivo de SWF, que es de Flash Media Player. Se usaba mucho antes, pero es excelente a la hora de no tener internet, ya que quedan descargados en el ordenador. Vamos a mirar cómo se descarga. Simplemente damos clic, damos en conservar. Y si no tenemos como ver el archivo que acabamos de descargar, les recomiendo esta página. Colocan así, lector SWF y descargan este de Flash Movie Player. Última versión, lo descargan, lo instalan y así podrán ejecutar el archivo, como el siguiente. Acá tenemos este de matemáticas, vamos al Start. Acá tenemos los distintos precios. Y podemos jugar. Ya saben, acá tienen un portal muy amplio. No necesariamente son laboratorios, también son sitios interactivos. Así que ya saben, a explorar toda esta herramienta. El siguiente son modelos del sistema solar, más metidos con la astronomía. Por acá podemos ver varios laboratorios. Por ejemplo, yo estuve mirando este Daylight Map. Este laboratorio tiene que ver con el alcance del Sol a la Luna. Ya saben, todos los links los voy a dejar aquí abajo para que vayan a chequearlos. Seguimos con la otra. Seguimos con un laboratorio que descubrí jugando y es Universe Sandbox. Y es que más que un laboratorio, es literal un videojuego interactivo de simulación de gravedad. También llamado como software educativo. Los usuarios pueden ver los efectos de la gravedad en los objetos del universo y ejecutar simulaciones a escala del sistema solar, varias galaxias u otras simulaciones. Mientras que al mismo tiempo interactúan y mantienen el control sobre la gravedad, el tiempo y otros objetos en el universo. Como las lunas, los planetas, asteroides, cometas y agujeros negros. Vamos a darle doble clic a la Tierra para acercarnos. Podremos detener los días, los segundos, para ver mejor el planeta. Podremos ver el día, la noche. Tenemos todas las opciones de la Tierra aquí a la derecha. Podremos hasta cambiar la masa de la Tierra, el radio. Todo aquí es editable. Vamos a chocar la Luna con la Tierra. Acá podremos ver... Ufff, como se estalla la Tierra contra la Luna. Podemos ver que el radio aumenta. La temperatura ya va por los mil grados. Un poquito caliente. Podremos hacer muchas simulaciones. ¿Qué pasa si chocamos el Sol con otro Sol? ¿Ustedes qué creen que pase? Vamos a tirarlo. ¿Qué pasa? ¡Opa! Una supernova. Aquí arriba tenemos algunas simulaciones existentes. El enfoque más cercano al Sol. La sonda solar de Parker. Vamos a acercarnos. Aquí la tenemos apuntando hacia el Sol. Vean qué belleza. Vale 40 mil pesos colombianos. Alrededor de 10 dólares más o menos. Ahora empezamos con los laboratorios virtuales pagos o las simulaciones virtuales. Vamos a empezar con Labster. Es una empresa dedicada al desarrollo de simulaciones de laboratorio. Totalmente interactivo. Basados en algoritmos matemáticos que admiten investigaciones a vía. Combinan estos elementos de gamificación como un universo inercivo en 3D. Bueno, estoy investigándole los precios y son por semestres. Algunos por años. Van desde educación superior hasta la escuela secundaria y entrenamiento profesional. Se basa en las instituciones de educación superior. O sea, las universidades básicamente. Seguimos con la plataforma Praxilabs. Fundada por Kadija Kelbeduehi. Las simulaciones interactivas de Praxilabs permiten a los estudiantes acceder al espacio de laboratorio de 3D gamificado desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los experimentos disponibles en la plataforma van desde biología hasta química y física, donde la gamificación ayuda a aumentar aún más la participación y retención de los estudiantes a través de una combinación de suscripciones de estudiantes y universidades y de experimentar en cualquier parte del mundo. Tienen simulaciones o laboratorio de extracción de ADN, de ARN. En breves palabras, como la anterior, LAPSTER, están más enfocados en la educación universitaria. Vamos finalmente a los precios. Estos precios ya son mensuales. Si lo pagamos por 12 meses, es más económico aún. Bueno, y para cerrar con broche de oro, tenemos CloudLabs. Una de las plataformas que más me ha gustado. Por su rigor educativo, por su experiencia de usuario, por su retroalimentación continua y por su belleza estética. Cuenta con más de 370 laboratorios y simulaciones, trabajando bajo el modelo STEM. ¿Qué significa STEM? La integración de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Cuenta con los siguientes laboratorios. Química, física, biología, matemáticas, tecnología, robótica y agricultura. Me gustaron mucho esas dos últimas opciones, ya que en ninguna plataforma de las que vi, habían temas tan particulares. Tienen una aplicación que les permite a los profes monitorear en tiempo real. La plataforma incluye videos tutoriales, guías didácticas. Se puede ingresar desde cualquier dispositivo. Catalogo esta plataforma como la mejor en el mercado pago por varios motivos. La primera y muy importante, es desarrollado en Colombia, específicamente en Pereira. Sí, esto lo hacemos en Latinoamérica y esto es lo que estamos haciendo y proponiéndole al mundo. Segundo, plataforma totalmente en español. Si se dieron cuenta en las plataformas anteriores, tenía que darle clic derecho y traducir al español. Aquí lo tenemos en español, en inglés y en portugués. Como observaron, Cloudlabs también llega a escuelas y colegios. Pensamos que este video no nos va a alcanzar para mostrar esta herramienta tan poderosa. Así que en el próximo video vamos a explorar muy bien esta herramienta y saber que tiene para nosotros. Esto fue Tics and Mats.